Si quieren, vamos a separar, ¿y qué tal? Nos vamos a separar la Fernanda de M cavity. Lo voy a pedir a la licenciada Susana Caella, en el mercado, si nos hace a favor con el par sister su para verificar el congreso. Gracias, señor. Nos invitan a buscarlo. ¿Es Navarra González? Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. No sabía que era un gran ser. Yo, Enrique Alejandro González se ha parecido. ¿Susana tiene un cerrado? Presente, por lo tanto estamos seis de siete para poder, y a la invitada, especial, nuestra compañera regidora es una Alejandra, y es una de la invitada. Bienvenida, entonces, saliendo todo, les pido, si están en acuerdo, aprobar la orden del día. Gracias, bien, pues bienvenidos todos, gracias a Alejandra también por acompañarnos, ya que viste aquí, vemos asuntos muy interesantes. La verdad es que hay cosas que no uno entiende, en la sesión de orientamiento es difícil, y que quede completamente tranquila, lo hace muy bien, sin embargo, hay asuntos complicados, y esta pregunta, 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 entonces habrá situaciones en la crisis. Gracias. Gracias, ya que vistes, ¿verdad?, vamos a estar besándoles, ya que aquí puedas acompañarnos, así, y a veces en la sesión, bueno, en la parte ya está la secretaria, los compañeros me apoyan en algún modo, no, 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 yo lo siento como apoyar, porque a veces este te va algo de información, y ya no importa quién hay, también está, entonces a mí me parece muy bien, porque quedan complementados los puntos, ¿verdad?, Excelente, bueno, nos vamos al punto número 4. En sesiones anteriores, en una sesión, dos sesiones anteriores, pedimos mediante oficción al arquitecto Alfredo de Prevención que nos diera su punto de vista acerca de la petición del corto de dueño. Si recuerdan que eran 12 lotes, de los cuales yo los revisé y el número 12 no procedía a la solicitud porque podían construir de manera inversa, en vez de tomar el frente en lo ancho, lo tomaran en lo más en lo que hay. Entonces, esos 12 lotes nos están solicitando que consideremos la servidumbre, que ahí corresponde 3 metros en el frente y 3 metros posteriores. Entonces, hacíamos que se hacían terrenos de 13.40, 3 metros de servidumbre, 5 metros de construcción y otros 3 metros de servidumbre. Entonces, bueno, le hicimos al jefe de planeación un escritor informándole el asunto que nos había llegado, la petición que se presentaba para que nos diera su punto de vista y nos contestó lo siguiente. Dice, en virtud de ciertamente la notificación que presenta la manzana del procedimiento ubicado entre las calles de Ardenia, la calle de Tulipanes y la calle de Susedas, del desarrollo ubicacional denominado corto del rey del truco silenciano, de alguna manera es atípica, sobre todo en cuanto a fondo, que presenta los lotes. Esta captura de planeación pone en consideración las siguientes propuestas. Restricción frontal de 2 metros lineales, restricción lateral de 1 metro y solo lotes, para solo lotes del esquí y sin restricción posterior. Por lo que se turnó usted para que sea sometida a consideración a la Comisión de Desarrollo y a los públicos. Entonces, ¿sí se acuerdan de cómo están los lotes, verdad? Esa es la propuesta que nos hace planeación. En realidad tenemos 2 metros en número 3 y con los 3 detrás se los eliminamos. Entonces ya tendrían un fondo de 9 metros. Y a las esquinas la restricción lateral que se ha dimensado. ¿Todo bien? Pues no, pues más que perfecto porque, bueno, yo considero que a los doyles, ¿verdad? Así es. Y más que si ya conmigo a sabiendas que iban a dejar con esas características, si iban a dejar el estudiante, está dando la posibilidad, está muy bien. ¿Tú vas a poder decir que hayas sabiendas de la restricción? Sí, es muy probable que no se vea. A mí aquí lo que me preocupa es los fraccionadores y la jerarquía de la prevención una vez más. Los fraccionadores sí conocen lo que procede y lo procede. Y obviamente la jerarquía de la prevención, que es el que les dice sí, también sabe de eso. Entonces, ¿por qué? Porque autorizan algo que han hecho. Exactamente. Algo que luego hagan a la prevención. Bueno, yo ya tomamos la determinación, ¿verdad? Y ya no hemos dicho muchas veces al prevención, a todos le dicen que sí. Sí, no, a todos. Bueno, si no, a todos le dicen que sí. Así es. Y aquí en el de los tres, a todos le dicen que sí. Entonces, no sé qué les parezca la propuesta, si ha sido lo hacemos. Sí, claro. Yo creo que el asunto es que ese resumimiento ni siquiera se encontró. Se vendió y está funcionando como tal, pero delicademente no es común. Sí. Es como lo que da al frente a la calle de espaldas. Y una de las ventajas que tienen estos propietarios es que no tienen acceso a las áreas de sesión para destino que están en interno para el direccionamiento. Porque su frente va a dar para la otra calle. La espalda de su casa no va a tener ingreso al otro. Y eso es un factor. Sí. Sí. Y también es responsabilidad de todo. Así es. Y como menciona Humberto, o sea, hay más... No hay que decir que así lo requieren, pero no es. Así lo requieren. Legalmente no es así. Incluso tiene su reglamento. Y ha funcionado como condominio o como voto, pero legalmente no es. Entonces, ¿legalmente usted va a funcionar en un... Sí. Incluso de las áreas de sesión que están en interno para la escuela, para remontarla, para lo que sea, porque es propiedad de la escuela. Entonces, ¿nos metemos con usted? ¿Nos trae con un rojo? ¿Nos trae con un rojo? ¿Te lo pasas a la música por si necesitas a la música? Ahí le pone con un sesito a la música. ¿No te lo pasas? ¿Tal cual se decida de la escrita textura? Bueno, entonces me voy a ir al punto número 5, que es un oficio suscrito por el arquitecto David Martín del Campo, director de Ovas Públicas. Aquí en nuestra comisión, en la sesión anterior, salió la inquietud de cómo se van a manejar los carrillones dentro del arquitecto. El arquitecto tiene un inicio, no ha estado contactado con el proyecto, entonces nos parece una muy buena iniciativa por parte de la directora Shelly. Y además, a formar parte de esta comisión, es el director presidente de Realidades. Para nosotros como mentir en la sesión anterior, así es, bien, entre muchas otras cualidades. Entonces, nos están mandando en respuesta a nuestra petición de que nos hicieran un proyecto de modificación en los camillones. Y también nos están mandando aquí las propuestas. Entonces, vamos a presentárselas. Me parecía interesante presentárselas antes de ir, porque vamos ahorita a hacer el tour. Entonces, ya conociendo el proyecto, podemos checar con mayor claridad de ahí el físico. ¿Qué pasa con la pistola? Gracias. 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 Vamos a cerrar aquí a ver, y acá está el caballero más, ¿no? Está el caballero más, ¿no? Exactamente. Sería cerrar este, a mí de este, y a pie de este para verlo. ¿Y acá? ¿Debería? Eso es de verlo acá. Yo cerraría este también. Este que está aquí. Es que el cabrero este tema tiene... ¿Pero cuál es este? Por este, ¿puedes ingresar por aquí, si le puedan...? Sí, es un ingreso, es un ingreso a Jardines, a Shelly. Es que aquí, déjame verlo, porque... Es que Jardines tiene una entrada, la de la coleta, lo que tiene otro para Jardines, está ahí para juntar. Y luego, aquí, este es el que viene lo que está mal. Porque aquí no puede estar en la colonia, no puede estar en la colonia para salir para acá. Ah, ¿es para qué? Ese es el del colonial, ¿no? Pero no está en la colonia, es para que salga y te vayan. Sí. Es cuando yo digo que se meten, caminan para acá, o se meten para acá. ¿Este? ¿Este de aquí? Este. Ah, bueno. Esto es nada más una propuesta. Probablemente... Sí, ya sé cuál es. Se meten en sentido contrario. Se meten en sentido contrario. El colonial todo se meten en sentido contrario. ¿Por qué es tan bueno para salir al boleto para caer aquí? Salir para acá. Es una para que salgas y te metas hacia acá. No, 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 para que te retornes pues. Un retorno. Porque es generar un conflicto necesario. Que no se usa casi. Que no se le sirve, pero... Solo para hacerlo. O sea, le sirve exclusivamente a los que... Tendrán que abrir hasta acá, para que dieran su vuelta para acá. No, pero con este ingreso sería suficiente, porque aquí ya puedes... Pero, ¿no está en ingreso, licenciado? No, desde acá, de más arriba, que no ha pegado desde el plan para que salga. Cuando teníamos... ¿Hay alguien que se entregarse? No, no. No, cuando ha hecho Michelle se ven aquí, aquí en el directo. Si, le doy lo sé. Pero para lo que le dices hace... A ver, aquí a mí me vas a sentir, a la cartería de Juan Carlos. ¿Eres un circuito en la correa? No, no, pero podemos dejar algo que yo me refiero, aquí a la gente para que... A la altura de las torneas, para que entriquen a la colonia, y se entriquen a Michelle? ¿Tú propones que pase lo mismo? Que haya recuerdo, ¿cuál es el problema? Así es, eso es un poco. Porque los de colombiano tienen que salir ahí, y tienen que ir para acá, y tendrán que venirse hasta acá. Y los de aquí también. Perdón. Perdón. Y obviamente ahorita nos va a acompañar César, que es del área de supermisiones públicas, y pues ahí le podemos comentar todas estas cosas. Esta también cabe en el nuevo. Esas son las propuestas, ¿no? Ay, pero esto lo tenemos que autorizar nosotros porque... No, esto es una recomendación y ellos la... O sea, pues solicitud de información y mandan lo que pretenden hacer. Entonces ellos nomás recompen a que no se lo den postran. Sí, por favor. Sí, exactamente. Es nomás en nuestra tarea de... Los regidores de esta comisión, pues... ...pueden tener... ...de qué puede funcionar mejor. Se va a regresar hasta ahora. Así es. Maldito. 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 Y estaría mejor. Y... Yo me gusta esa palabra, yo sí necesito un programa de... ¿Para qué? Para el tamaco? Para quitar el... Para el tamaco. Para el tamaco. Sí, es un proyecto diferente. De hecho, no está contemplado hace tramo. No. No. En la... En la turbulentación del... Sí. Pero lo voy a dar. Está un poquito... ¿También es que...? No está en la trama, simplemente con... El plan de contemplarme de la hidrola. ¿Habrá que...? Perdón, ¿todo qué es más? Esa es la peor. Yo pienso que mientras no haya modificaciones, por supuesto, pueden modificar... ¿Estás comentado? Sí. A ver... En realidad sí estamos atentados a trabajar, pero al haber modificaciones... ¿Cómo se recorta? Pues sí, por un momentito de tomar decisiones sobre... El hogar. De este lado, Ricardo, exactamente lo que terminó, el que terminó hoy, el que terminó en la noche a la noche. Eso recorre como unos cuarenta metros de huevo, o sea que mientras la... la mirita debe de ser unos cincuenta metros, casi más. Más, yo creo, porque estás a la visonilera. Por eso no te llevó hasta acá. Sí. Pero si aquí le quita cincuenta y allá le quita cien, o sea que aquí le pone cincuenta y allá le quita cien, es como que... a ver cómo lo explican. Si implica... que se complete, ya luego te piden la cola de... Y ahora, la mirita, como un cruce, un cruce, no como floriente, ¿no te recorre? Sí, como el cruce de... de circuito interior. pones... 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 estrellitas en sus flores. Tiene la razón, pero yo... ¿saben una cosa? Sí. Si ustedes se fijan, tiene más cruce, más claro que la carretera de Guadalajara. Y hay un... ¿Tú te refieres a que es importante en el tronque, con la carretera? Aquí incluso la... No. No, no, a que los mujeres que no quisieran Guadalajara aquí, deben de haber alguna manera de hacer un poco más amplio con la carretera. No. Aquí en Guadalajara, digo, la carretera de Guadalajara con... ¿La policía? No. No. Todos los problemas de la carretera. Como la del pueblo. Bueno. O sea, ¿Los miembros no son los problemas? En relación con que... Las herramientas... Son los problemas, ¿eh? Yo paro. Quien no sepa, tiene la acción de la carretera. ¿Qué pasa? No. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. Es que una carretera no da todas las dimensiones. No pasa chiquito, no te ríes de loco. Pero si se podría. Si se podría. Si se puede. Si se va a tener un pedazo de camiñón de dónde es morir. Si. Un pedazo de carnicerito y le he hecho tanqueadas. ¿Perdad? Si, si, si. Si lo casi. Se podría. Si lo casi. Y es menos dinero porque para meter aquí se más por. Si necesitas, si necesitas, es fácil, quita una barbina. No. Así es que no se lo necesito. Y ahora no está en la carretera. ¿Quién sería una chica como archiva? ¿Sí? ¿Te comerías una parte aquí y otra parte aquí? Porque, mirá, tienes esta nueva. ¿Ya? ¿Ya, está aquí? ¿Ya? ¿Ya? Si, 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 si. Porque los otros de vez aquí dicen eso. Y con chingada, ¿sí, si, 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 si. Ah, no, yo conmigo tardas de dos años. Porque mi amor que me vas a chingar y con el auto también puedo tocar antes. Gracias. 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 Gracias.